Una enorme tormenta de invierno afectó el sábado las principales ciudades de la costa este de Estados Unidos, con un saludo de al menos 12 muertos y miles de personas varadas en las carreteras y aeropuertos. Según canales meteorológicos locales, la tormenta de invierno Jonas se movió hacia el noreste el sábado, con peligrosas ventiscas de nieve en toda la región. Las advertencias por la tormenta se mantuvieron vigentes el sábado para más de 33 millones de personas en el norte de Virginia, Washington D.C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York. Los gobernadores de 11 estados han declarado estados de emergencia, al tiempo que las fuertes nevadas, vientos e inundaciones costeras no han mostrado signos de disminuir. Con información de la oficina en Washington D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.